Sobre todo es un himno, es un tributo a la gente que mochilea, ¿no? Sobre todo. Por eso dice, sobre todo viaja en mus. Viaja feliz, mira al mar y encuentra un amigudo, un amigudo que no olvido. Oh, ¿por qué estoy tan lento? ¿Y qué te siento? Oh, no soy lo que han dicho, lo que has visto. Oh, no soy lo que he visto. Oh, no soy lo que he visto. Mira al mar y encuentra un amigudo. ¿Y qué es en ella? No, no, es otra frase. Esa es. No es ese talón que no se abrió, porque estoy tan lento que me siento. Oh, no soy lo que han dicho, lo que has visto. Cochudo, ¿no? Ella vive en un bus. Ella vive en un bus. Ella vive en un bus. Te sirve. Te sirve.